Cuando partí, dejando mi hogar, con mis padres me dié. Cuando partí, despreciando el hogar, a vos a pedir. Salí por el mundo, tratando olvidar el hogar que dejabas. A los que me amaban y me apoyaban, los abandoné. Oh, aquí tan distante, la nostalgia es constante y algo llorar. Es triste, llorar de nostalgia, por los que amamos. No, no podré resistir, tan distante así, de mis padres queridos. Les voy a escribir, puede ser que arles, se olviden de mi error. Oh, papá querido, estoy muy arrepentido por todo mi error. Ahora me doy cuenta que antes, antes si yo era feliz, quisiera volver, volver a mi dulce hogar. El cambio de precio, pues cómo volveré, sin antes saber, si me van a recibir. Oh, mamá querida, te haré un pedido, un favor muy especial. Existe un árbol, ahí en las vías del tren, en el patio de nuestros queridos. El tren voy a cobrar, comenzaré a viajar de nuevo a mi hogar. Y al estar pasando y ver el compañero blanco enseñarte más que amor, entonces sabré que habrá que recibir al hijo arrepentido que regresó. Calma, te hará un pedido, ¡Gloria a Dios! Calma, te hará un pedido, ¡Gloria a Dios! Y dice así. Como vete, dime si sabes, retornarás mi hogar. Muy deprisa, preocupado y nervioso, cómo vencerá viajar. Aproximándome, hacia la casa miré y comencé a llorar Fue una sorpresa, un paco blanco había, el árbol de pintar ¡Aleluya! 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 Yo era tan feliz, lo que sentí, no pude explicar Todos los árboles, cubiertos con paco blanco, saludándome a mí Diciendo de papá te perdonó, dame amor y dulce la amor Y este que es todo de amor, para siempre la amor, mi pobre corazón Y este que es todo de amor, para siempre la amor ¡Mi corazón!